¡Buenos días, padres! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis niños! ¡Buenos días, mis niñas! ¡Bienvenidos a otra clase del curso de inglés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a aprender una nueva clase. Es un nuevo tema. Es la clase Numbers. ¿Cómo es la clase? Numbers. Pero, mis, ¿qué significa Numbers? Numbers significa números, ¿ok? Vamos a empezar con los números en inglés. El día de hoy aprenderemos cinco números. Los primeros cinco números. Así que presten mucha, mucha atención. Empecemos con la clase del día de hoy. Let's start with the class. Mis pequeños, a ver, empecemos. ¿Qué número tenemos por aquí? ¿Cuál es? Es el número uno, ¿verdad? Es el número uno. A ver, de color azul tenemos cómo se escribe en inglés. Y de color rojo, entre paréntesis, tenemos la pronunciación, ¿ok? Que es lo que nosotros tenemos que repetir lo que está entre paréntesis. A ver, empecemos. Uno en inglés se dice, one, one. Uno en inglés es one. A ver, vamos a repetir, a repetir. Uno, one. Uno, one. A ver, el último. The last one. Uno en inglés, one. One. Very good. Ahora pasemos a nuestro siguiente número. ¿Qué número tenemos por aquí? Es el número dos. Dos en inglés es two. Two. Dos en inglés, ¿cómo es? Two. A ver, vamos, vamos. Come on. Dos, two. A ver, el último. The last one. Dos en inglés es two. Excellent. Seguimos. What is next? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente número. Es el número tres. Tres en inglés es three. Three. Tres. Three. A ver, vamos, vamos a repetir. Tres en inglés es three. Three. A ver, una vez más. One more time. Tres. Three. Very good. Ahora pasemos a nuestros siguientes números. Mis pequeños, ¿cuál es el siguiente número? What is the next number? Es el número cuatro, ¿verdad? Cuatro. Cuatro en inglés es four. Four, four. Cuatro, four. Cuatro en inglés, ¿cómo es? Es four. A ver, vamos, vamos a repetir. Cuatro, four. Cuatro, four. One more time. Una vez más. Four. Very good. Y el último número que aprenderemos el día de hoy es el número cinco. Cinco. Cinco en inglés es five. Five. Cinco. Five. Vamos. Cinco en inglés es five. Five. Vamos, vamos. Cinco. Five. Excellent. Now we are going to review and practice the pronunciation. Ahora vamos a repasar y a practicar la pronunciación, ¿ok? A ver, vamos. Empecemos. Uno. One. One. Dos. Two. Two. Tres. Three. Three. Cuatro. Four. Four. Cinco. Five. Five. ¿Ok? A ver, ahora ustedes tienen que enviarme sus videítos haciendo la pronunciación de los cinco números que hemos aprendido el día de hoy. Del número one, two, three, four, five. ¿Ok, mis pequeños? Así que espero sus tareitas. Y también no se olviden de copiar la clase en sus cuadernos. See you the next class to learn more numbers in English. Nos vemos la siguiente clase para aprender más números en inglés. Bye, bye.